Bienvenidos a Vitiel Aventura, yo soy Vitiel y esto que están viendo es Juego Obsesión. Una de las mejores cosas que tenemos en este mundo es la diversidad de personas que lo habitan, y no hay una distinción más importante entre humanos que la distinción de hombres y mujeres. Un equipo que nos fortalece y nos complementa hermosamente. La mayoría de los videojuegos siempre estuvieron enfocados al mercado masculino, pero este episodio será una celebración a las mujeres videojugadoras, y me enfocaré en juegos con representación femenina, juegos de los 80s y 90s específicamente. Sin embargo, no voy a incluir en este episodio juegos basados en licencias que no fueron creadas originalmente como videojuegos, es decir que no habrá títulos de juegos de Barbie, princesas de Disney, ni Sailor Moon. Me quiero enfocar en personajes femeninos creados para juegos específicamente. Pero antes, un poco de información sobre la historia de los videojuegos. Los videojuegos originalmente empezaron como un pasatiempo extremadamente de nicho en el que solo tenían interés los obsesionados con la tecnología electrónica. Después, en los 80s, se empezaron a volver más populares, principalmente entre los jóvenes que visitaban las arcades. A finales de los años 80s y durante los 90s, los videojuegos se volvieron aún más populares gracias a las consolas caseras, desde el Nintendo original hasta el primer PlayStation, y esto abrió fuertemente el mercado de videojuegos para un gran número de personas. Debido a esto, existió una inmensa cantidad de juegos diversos, con protagonistas diversos. Aunque desde el principio las mujeres siempre han jugado videojuegos, la gran mayoría de las personas que jugaban videojuegos en aquellas épocas eran hombres. Si uno busca información, encontrará que la estadística varía mucho dependiendo de quién haga las encuestas, y los números de mujeres jugadoras según los estudios van del 15% al 30% en los 80s, y se mantienen más o menos igual durante la primera mitad de los 90s. Ahora sí, veamos varios juegos con representación femenina de aquellas épocas. Pac-Man, la bola amarilla que come píldoras y escapa de fantasmas en un laberinto, es uno de los primeros personajes de los videojuegos, y también uno de los más icónicos hasta la fecha. Pero dos años después de la salida de ese juego, llegó el título Miss Pac-Man, en el que utilizamos a la esposa de Pac-Man. Es extraño pensar que una bola amarilla puede tener género, pero pues ¿quién soy yo para cuestionar la lógica del universo de Pac-Man? Aunque tal vez Pac-Woman habría tenido más sentido como nombre que Miss Pac-Man. Yo nunca he sido un particular fan de este tipo de juegos, y en realidad soy muy malo en ellos, y pierdo muy rápido. Mi cerebro realmente no hace clic con la jugabilidad, y la verdad, cuando jugué Miss Pac-Man, no me quedó muy clara cuál era la diferencia entre ese juego y el original. Buscando por internet, al parecer, Miss Pac-Man es básicamente el mismo juego que Pac-Man, pero con ligeras mejoras para enriquecer más el título. Por ejemplo, una mayor cantidad de escenarios, una mayor diversidad de frutas, y los patrones de movimientos de los fantasmas cambian. Estos son cambios sumamente pequeños para estándares modernos, pero hay que recordar que son de la época de la infancia de los videojuegos. Miss Pac-Man fue un inmenso éxito, y hasta la fecha, casi tanta gente reconoce al personaje de Miss Pac-Man, como incluso al mismísimo Pac-Man original. De hecho, muchos jugadores prefieren a Miss Pac-Man por ser la versión más completa del juego. Y también por el moñito rosa. Todo el mundo prefiere usar a una bola amarilla cuando ésta tiene un lindo moñito rosa. Athena es un juego de 1986 desarrollado por SNK para arcades, pero aquí estoy jugando el port para Nintendo. La historia de Athena es considerablemente complicada, de hecho, pero la voy a resumir. Básicamente, una princesa llamada Athena abre una puerta que no debe, cae del cielo a otro mundo, y debe defenderse de las criaturas que la atacan, tomando armaduras que la vuelven más poderosa. Tanto en la versión de arcade como en los ports, este juego es horrible. Pero principalmente la versión de Nintendo es muy mala. Los gráficos son sumamente mediocres, incluso para la fecha, y los controles de Athena son desesperantes. Además de que ella tiene muy pocas animaciones, y en general el juego se ve y se siente sumamente barato. Lo más interesante es que el personaje se volvió un clásico de las franquicias de SNK, y luego el personaje de Athena tuvo una descendiente muchos años en el futuro, la cual también se llama Athena, y tuvo su propio juego llamado Psycho Soldier, el cual es mucho menos malo que este primer juego. Esa misma descendiente de Athena es la que luego podemos utilizar en los juegos como The King of Fighters, y probablemente ella sea de los personajes más populares de SNK. Pero eso es la descendiente de esta Athena. Respecto a la primera Athena original, bueno, respeto un poco al personaje, pero su juego no es algo que pueda soportar más de un par de minutos. Me pregunto, de hecho, si habrá gente que sea realmente fan de este título, sobre todo la versión de Nintendo. Metroid es claramente un juego que iba a tener que mencionar. Originalmente salió en agosto de 1986 para Nintendo, y en él la protagonista es la cazarrecompensas espacial llamada Samus Aran, quien investiga el planeta SR-388 para derrotar a los piratas espaciales. Este juego fue considerado extremadamente innovador, ya que a diferencia de la mayoría de los juegos de su época, aquí no tienes un camino lineal. En realidad, debes explorar un inmenso mapa de caminos interconectados, y a su vez encontrar mejoras para el traje de Samus que la harán más poderosa, y le permitirán explorar lugares nuevos del mapa. A mí me gustan mucho los juegos de Metroid, pero la primera entrega para NES, la verdad la encuentro muy pesada, principalmente porque el juego no cuenta con un mapa y es sumamente fácil perderse, aunque el gameplay se siente inesperadamente preciso para su época. Samus es usualmente considerada uno de los personajes femeninos más importantes de Nintendo, y de hecho probablemente de los personajes femeninos más importantes de los videojuegos en general. Y supongo que esto es con justa razón, principalmente porque ella fue de las primeras protagonistas de los videojuegos, o bueno, al menos de las primeras realmente populares. Yo personalmente amo a Samus, sobre todo, con su hermosa y brillante armadura naranja. Digo, la rubia de bikini azul de adentro de la armadura naranja es muy guapa y toda la cosa, sí, pero la armadura naranja es la armadura naranja. Dragon Quest fue el primer RPG japonés y también fue un inmenso éxito en Japón, aunque la verdad no tanto en el extranjero, donde ni siquiera se llamó Dragon Quest sino Dragon Warrior, o al menos durante muchos años así fue como se llamó fuera de Japón. En el primer título de Dragon Quest nada más utilizábamos a un personaje, mientras que en el segundo título se unía al equipo una mujer. Pero fue hasta la tercera entrega de 1988 que el juego te permitió elegir a tu protagonista desde un principio como un hombre o como una mujer. En esta historia, él o la elegida deben de salvar al reino con la ayuda de guerreros que se unen a ti en la taberna del pueblo. La verdad es que en cuanto a historia, Dragon Quest 3 ofrece extremadamente poco. De hecho, hasta Dragon Quest 2 tenía un desarrollo de historia más interesante. Este juego, sin embargo, fue amado principalmente porque el mapa era mucho más grande y la jugabilidad fue enriquecida mucho a comparación de las entregas anteriores. Pero en cuanto a historia, la verdad, ofrece muy poco. Digo, al menos el juego te permite jugar como mujer. Una mujer que se ve sumamente similar a la versión masculina. Y la verdad, en cuanto a historia, tampoco afecta mucho el hecho de que tu protagonista sea mujer en lugar de hombre. Tampoco afecta mucho en cuanto a gameplay. Pero supongo que se puede decir lo mismo de la gran mayoría de los juegos, como de los que ya hablamos, Ms. Pac-Man, Athena y Metroid. El utilizar a una mujer es principalmente una decisión estética o de identificación. A pesar de que el sprite del hombre y de la mujer se ven extremadamente similares cuando estás jugando, el arte conceptual lo dibujó Akira Toriyama y él también hizo las ilustraciones de la heroína. En la secuela, Dragon Quest 4, el jugador puede volver a elegir ser mujer en lugar de hombre desde un principio. Y en ese juego, la diferencia entre personajes ya es mucho mayor. Además de que Dragon Quest 4 sí tiene una verdadera historia más compleja. Por desgracia, Dragon Quest 4 tardó muchísimos años en salir de Japón. Aunque Nintendo dominó el mercado de consolas durante la segunda mitad de los años 80's, también existió el Master System de Sega. este no tuvo para nada la misma popularidad que Nintendo. Pero la consola misma era considerablemente más poderosa que la de Nintendo y tuvo un par de RPGs. Entre ellos, el ahora icónico Fantasy Star de 1987. La saga de Fantasy Star es similar a la de Final Fantasy y a la de Dragon Quest. Pero esta no trata sobre fantasía medieval. en su lugar se enfoca en fantasía espacial de mundos futuristas con elementos de ciencia ficción. La historia de este juego se enfoca en la protagonista Alice, la cual intenta detener al rey Lásic, quien se ha vuelto un tirano y a la vez también vengar la muerte de su hermano. Alice después se une a otros guerreros que la acompañan en su aventura como es costumbre en este tipo de juegos. Los gráficos son realmente estupendos para la época, sobre todo los calabozos, los cuales son en primera persona. Es una versión muy primitiva de lo que luego hicieron en futuros juegos como Doom, pero para 1987 y sobre todo para Master System debió ser muy impresionante. Nunca me he tomado el tiempo de jugar seriamente el primer Fantasy Star, pero llevo años queriendo hacerlo. Tal vez si juego este título de principio a fin, descubra por qué en el mapa Alice tiene el pelo oscuro pero en la pantalla de menú es pelirroja. Estoy seguro de que la historia debe explicar este pequeño detalle y estoy seguro de que también debe ser crucial para la trama. O tal vez fue simplemente un error. Me llama mucho la atención que cuando la gente habla de protagonistas de videojuegos nadie habla de Alice de Fantasy Star. Digo, esta saga sigue existiendo junto con Fantasy Star Online 2. Así que Fantasy Star como saga no está muerta del todo. El siguiente juego del que hablaré no es un juego sino un género completo, específicamente el género de los juegos de peleas los cuales empezaron como los conocemos con Street Fighter 2 en 1991 y la primera mujer de los juegos de peleas fue por supuesto Chun-Li un personaje extremadamente popular a quien todo el mundo conoce. Sin embargo a partir de Street Fighter 2 salieron una infinidad de juegos de peleas durante los 90's y prácticamente todos contaron con personajes femeninos para poder utilizar y una gran cantidad de ellos se volvieron icónicos y lo siguen siendo hasta la fecha. Realmente hay todo tipo de mujeres en estos juegos. Están las femeninas con apariencia conservadora como digamos Nakoruru de Samurai Shodown. Están las que son más agresivas y dominantes como Nina en Tekken y están las que utilizan su sexualidad como un arma para distraer a su oponente como Maishira Nui de Fatal Fury. Mi primera waifu de los videojuegos por cierto. Cuando era niño yo prefería utilizar a los hombres en lugar de las mujeres porque me identificaba más con ellos. Después en la adolescencia empecé a usar mujeres porque me parecían atractivas y luego como adulto terminé eligiendo principalmente a los personajes cuyo gameplay me parecía más divertido sin importar realmente que fueran hombres o mujeres. Bueno honestamente de vez en cuando elijo mujeres cuando me enamoro de ellas. No pueden culparme. El punto aquí es que el género de los juegos de pelea está completamente repleto de representación femenina. Así que por eso metí toda la categoría en una sola sección. ¿Cuál es la mujer de los juegos de pelea favorita de ustedes? La mía creo que tiene que ser Yuri de Street Fighter. La saga de Cotton trata sobre una brujita que vuela en su escoba mágica y acompañada por un hada derrotan enemigos. Estos juegos son shooters los cuales empezaron en 1991 y ayudaron a popularizar el género de los cute'em ups. Los cute'em ups son básicamente shoot'em ups pero menos enfocados en naves espaciales y más enfocados en colores amigables y personajes simpáticos. Es decir, son shooters lindos. En el episodio de shooters de rieles hablé de panorama Cotton para Sega Genesis pero aquí les estoy mostrando Cotton 100% para Super Nintendo. Los juegos de Cotton siempre tienen cinemáticas muy simpáticas y ambiciosas para la época al principio y al final de cada nivel mientras que los escenarios también están repletos de color y cosas interesantes y locas sucediendo en toda la pantalla. Algo que me gusta bastante de Cotton así como de varios cute'em ups es que en estos juegos no te suelen penalizar por tocar el suelo o el techo aunque no por eso son técnicamente juegos fáciles. Muchos de estos juegos se pueden poner realmente muy difíciles. Hoy en día la saga de Cotton es por desgracia mucho menos popular de lo que era antes pero esto se debe a que los juegos de este tipo en general han perdido mucho su popularidad ya que en la mayoría de los juegos tipo shoot'em ups solo utilizas naves sin tener idea de quién o qué es el piloto la bruja Cotton ha logrado volverse de los personajes más icónicos de los shoot'em ups digo para los que aún recuerdan estos juegos con cariño al menos lo interesante es que muchos años después en el futuro volvieron a salir shooters donde controlabas a brujitas similar a como utilizas a Cotton juegos como Dead Smiles Shikondo y creo que Toho también puede que las de Toho no sean brujitas pero ya lo dije así que ahora lo son que no sean brujitas pocky en rocky es una saga de juegos run and gone distribuida originalmente por taito el juego originalmente salió para arcade con el nombre de kiki kai kai pero las secuelas se llamaron simplemente pocky y rocky al menos en el occidente en pocky y rocky usamos a una muchacha llamada pocky quien junto al tanuki llamado rocky deben detener a los duendes quienes están actuando agresivamente como pueden ver este juego tiene una fuerte influencia de la cultura japonesa respecto al espiritismo y al shintoísmo pocky utiliza sus talismanes mágicos los cuales lanza como proyectiles pero también puede barrerse para evadir y tiene hechizos mágicos para hacer extra daño a veces los ataques de los enemigos pueden abrumarte pero con el palo mágico de pocky puedes reflejar los ataques enemigos ok puede que el palo mágico no se llame realmente palo mágico probablemente tiene un nombre real japonés pero qué quieren de mí yo no soy otaku para saber tanto de esas cosas aún así no se necesita ser otaku para disfrutar este juego tiene estupendos gráficos y una jugabilidad súper pulida y adictiva así que todo el mundo que juega pocky y rocky disfruta jugarlo sobre todo cuando se juega de a dos pocky luego volvió a aparecer en la secuela de este juego así como otro título que salió para gameboy advance muchos años después y ese título de gameboy advance fue el último juego que tuvo durante 20 años pero para este 2022 está planeado un título completamente nuevo el cual tiene gráficos tipo retro pero se comparan con los gráficos de sega saturn y no con gráficos de super nintendo se ve estupendo y creo que lo voy a comprar la saga de valis trata sobre una muchacha japonesa que con la ayuda de la espada valis debe proteger a la tierra también el mundo de los espíritus y el mundo de los sueños las primeras entregas de la saga de valis salieron para pc engine en japón pero no llegaron al extranjero hasta las versiones de super nintendo y sega genesis la versión que están viendo ahorita es super valis 4 de super nintendo el cual es un port de la versión de pc engine cd el juego en sí es un side scroller de acción similar a títulos como cast de baña pero este juego es mucho más rápido para atacar puedes usar tu espada pero también puedes utilizar magias a manera de ataques secundarios hay una gran cantidad de magias disponibles y lo bueno es que las puedes cambiar cuando quieras sin perderlas los gráficos para super nintendo no son particularmente excepcionales esto se debe a que este es un port de pc engine y esa consola visualmente no era tan poderosa como super nintendo pero los gráficos tampoco son particularmente malos mi problema honestamente es la movilidad misma de la protagonista ya que se mueve demasiado rápido y los enemigos aparecen demasiado repentinamente frente a ti esto te da muy poco tiempo para reaccionar y atacarlos además de que el juego te deja correr aún más rápido presionando dos veces para adelante pero honestamente no lo recomiendo a menos que tengan memorizado perfectamente donde van a aparecer los enemigos super valís 4 no es un mal juego pero tampoco es la gran cosa en realidad por algún motivo en el año 2006 la saga regresó con valís x pero ya no como un juego de acción sino como una novela visual erótica algunas personas les gustó pero la mayoría de los fans de valís se frustraron por el radical cambio de la saga y usualmente esa novela visual es vista como una mancha negra en la historia de valís pero estoy seguro de que ustedes no van a googlear esta infame novela visual verdad que no lo harán por supuesto que no ya antes había hablado de tomb raider en juego obsesión pero obviamente no podía hacer un episodio de representación femenina en los videojuegos sin hablar de tomb raider el cual salió originalmente en 1996 para playstation y también sega saturn aunque nadie habla sobre ese porto el juego trata sobre la aventura de la intrépida lara croft quien utiliza su habilidad gimnástica para resolver puzzles y también su capacidad de utilizar dos pistolas a la vez para matar animales pero son animales peligrosos así que está bien supongo en su época tomb raider fue considerado un súper fenómeno por la jugabilidad de lara así como por la sensación de exploración del juego mismo pero honestamente yo nunca he compartido la idea siempre he sentido que los controles son torpes incluso para la época o al menos eso es lo que pienso sobre el primer juego ya que nunca jugué las secuelas de playstation 1 la verdad es que lara rápidamente se volvió un ícono y también el principal sex symbol de los videojuegos apareciendo en revistas y comerciales usualmente de manera erótica no creo que esto tenga algo malo por sí mismo pero sí creo que la verdadera popularidad de lara se debió al marketing erótico y no a la calidad del juego o porque lara fuera una protagonista particularmente interesante de hecho creo que para cuando salió tomb raider ya había varias protagonistas con mejores videojuegos y después de tomb raider salieron nuevas protagonistas también con mejores juegos que nunca gozaron con una fracción de la fama que tuvo lara croft sé que algunos se enojarán conmigo pero siempre he creído que lara sólo se volvió popular por su apariencia al menos la lara del primer tomb raider de 1996 puede que las secuelas del primer juego sean realmente mucho mejores puede lo decidiré cuando los juegue la saga de castlevania ha contado con una gran cantidad de protagonistas a lo largo de los años y los juegos en varias ocasiones te han permitido controlar a mujeres como en castlevania 3 con cifa velnades castlevania legends con sonia belmont y castlevania rondo blood con maría renard pero la primera aparición de una protagonista principal de castlevania en un juego en 3d fue con carrie fernández en castlevania 64 además de carrie al principio del juego también puedes elegir utilizar a reinhard schneider pero él no importa para este episodio lo siento reinhard como es costumbre en castlevania los cazadores de vampiros deben ir al castillo de drácula cada vez que drácula regresa a la vida y en esta ocasión las cosas no son diferentes carrie en realidad no es una cazadora de vampiros cualquiera es descendiente directa de cifa velnades de castlevania 3 y tiene grandes poderes mágicos los cuales se manifiestan como bolas de energía las cuales además persiguen a los enemigos ahora voy a decirlo castlevania 64 tiene fama de ser un mal juego y definitivamente deja bastante que desear como el primer castlevania en 3d pero realmente no creo que sea tan malo como la gente dice por una parte la atmósfera del juego es bastante tétrica para la época y la música es muy buena el mayor problema real del título es la pésima cámara la cual hace una molestia el combate y el plataformeo si es un gran problema pero es el mayor problema creo que la gente siempre ha sido más cruel con este título de lo que realmente se merece la parte buena de carrie es que ya que la cámara es tan mala sus bolas de energía las cuales son perseguidoras resultan de gran ayuda atacando enemigos que están fuera de cámara y el poder femenino nadie necesita tu estúpido látigo reinhard las mujeres mágicas son superiores hablé del primer título de clock tower en el episodio de juegos para halloween pero ahora hablaré de clock tower 2 para playstation 1 el cual jugué por primera vez en twitch durante octubre del 2021 clock tower 2 de playstation 1 fue el primero en salir oficialmente en occidente así que fuera de japón es considerado clock tower 1 pero esto es confuso porque la historia toma lugar justo después de los eventos del primer clock tower de super nintendo así que tengan en cuenta que clock tower 1 de playstation 1 es realmente clock tower 2 estos juegos tratan sobre un asesino con tijeras que persigue a nuestras protagonistas son básicamente juegos con inspiración de películas de horror tipo slashers como viernes 13 o halloween en el primer juego de super nintendo la protagonista era la huérfana jennifer simpson pero en la secuela controlamos la mayor parte del tiempo al menos a la profesora de criminología helen maxwell quien intenta aprender más sobre el asesino de las tijeras del primer juego y o desgracia desgracia termina siendo cazada por él estos juegos a pesar de haber sido creados para consola se controlan como juegos tipo point and click adventure de pc de esos que utilizan mouse y la verdad los controles no son súper prácticos jugando con la cruz de playstation 1 en lugar de utilizar un mouse en pc creo de hecho que los personajes se debieron controlar de forma tradicional pero aún así es un título entretenido que requiere mucha prueba y error y descubrir los secretos de la historia es bastante interesante además de que el juego tiene muchos finales múltiples y un humor que puede ser entre estúpido y tétrico al mismo tiempo vale la pena que le den una oportunidad pero deben estar dispuestos a entender que este es un juego de hace mucho mucho tiempo y que no tenía particularmente un gran presupuesto los juegos de reciente evil son sumamente populares y así como muchas personas yo también los amo esta saga además nos ha brindado varias de las protagonistas más queridas de los videojuegos sobre todo los primeros cuatro títulos principales es decir reciente evil 1 reciente 2 reciente evil 3 y reciente evil código verónica primero con personajes como jill valentine y claire redfield pero en futuras entregas con personajes como rebecca chambers sheva alomar ada wonk elena harper y sherry virkin de hecho si nos ponemos a pensarlo muchos juegos de horror y de suspenso tienen como protagonistas a mujeres también las películas de horror que interesante no los primeros juegos de reciente evil de los 90s tenían la cámara fija y su gameplay era un poco tosco en cuanto al movimiento por las limitaciones tecnológicas de hecho mucha gente jamás logró aceptar los controles de tanque de los personajes en esos juegos yo la verdad no tuve grandes quejas realmente en ese aspecto supongo que para algunas personas esto de los controles de tanque debe ser igual de molesto que para mí cuando juego con controles con mira invertida con los cuales batallo muchísimo a algunas personas simplemente el cerebro les choca con ciertas mecánicas con las que otras personas no tienen problemas ahora en el primer reciente evil podemos utilizar a chris redfield o a jill valentine personalmente en ese juego yo casi siempre prefiero jugar con jill en lugar de chris su ruta simplemente me parece mucho más divertida y también considerablemente menos molesta mientras que en reciente evil 2 prefiero utilizar al personaje de leon en lugar del personaje de claire esto porque también la ruta de leon me parecía más entretenida que la ruta de claire aún así diría que en los 90s claire era mucho más popular que leon y me acuerdo que muchos de mis amigos eran fans completamente de claire sin embargo luego con la salida de reciente evil 4 la popularidad de leon explotó completamente y leon se volvió probablemente el protagonista más popular de la saga de reciente evil cuáles son sus personajes favoritos de reciente evil inevitablemente varios de ellos tendrán que ser mujeres porque esta saga está repleta de mujeres mujeres geniales debo añadir captain wesker where's chris stop it don't open that door what chris is what is it maybe it's chris now jill can you go i'm going with you chris is our old partner you know ok let me handle this obviamente la cantidad de juegos con representación femenina durante los 80s y 90s es realmente inmensa así que para terminar este episodio decidí hacer una recopilación musical y mostrar en un par de minutos rápidamente docenas de juegos capturar el gameplay para esta recopilación me tomó dos días enteros fue muy cansado así que no se atrevan a brincárselo por lo que es muy áurelos no se atrevan a obsió david ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!